Miércoles me canta fuerte y me dice, uuuu... Ocho que si para cantar y trabajar anda... Mira el colegio. Estamos corriendo tiempo acá en Argentina. ¿Han tomado algo durante esta tarde o no? No veo muchos chupados. Agua. ¿No hay miedo? No, nosotros también nos hemos cuidado de más mucho. Tenemos que volver y tenemos que manejar. El chofer va a manejar. El del micro va a manejar. Mi hermano Roy me ha prometido que iba a preparar una jarra grande cuando terminó de tocar. Pero no sé si será cierto. Trabajamos mucho estos muchachos. Igual que el padre. Igual que el jacundo también. Viven trabajando. Cada angustia que toma es una jarra cada angustia. Y tengo como cuatro angustias atancadas. Vamos a ver cómo hagan ustedes con el zampucay. Vamos a hacer un éxito que grabara el conjunto Ibotí allá por el año 83. Que fue a disco de oro, disco de platino. Vamos a recordar un éxito de estos grandes del chamamé que han hecho tanto por nuestra cultura. Así que cuando nosotros marquemos la notita, ustedes tienen que hacer el zampucay. Si no, nos vamos a marcar. Si ustedes no hacen el zampucay, nosotros dejamos los instrumentos y nos ponemos a tomar. No sé qué es lo que más fatiga. Le vamos a dedicar el próximo tema para la familia Cairala, para Ivana. que han venido de Villarroble. Un gustazo. Que se hayan acercado. Gracias por acompañarnos. Es un gusto después de mucho tiempo de reencontrarnos. El sonido es un lujo. El sonido es un lujo. El sonido es un lujo. Vamos a dedicárselo también para el amigo Macario Pérez. Hombre que nos ha contestado por el Facebook. Nos está filmando. Nos va a sacar lindos, ¿no es cierto? Sí, por el tránsito y tránsito. Vamos a tratar de hacer lo posible. Así que bueno. El zampucay cuando nosotros hagamos la nota, ¿no es cierto? Más fuerte, César Pucayche, ¡vamos! Lanza, que se escucha del corriente, del chéptico. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Arriba Santiago, no te quedes! ¡Arriba chéptico! Y se puede hacer palma, ché. A ver, vamos, ¡vamos! ¡Arriba, palma, 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 palma! ¡Alegría! Alegría en el patio de las costas, ¡hay Brad! ¡ развитero en el patio. ¡Vaya! 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 Música Policía